Bienvenido a su lectura diaria de los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Mientras nos basamos en la energía del 20, 24 y 24 de mayo, profundicemos en la estabilidad, la practicidad y la abundancia que definen su camino. Recorramos juntos el suelo fértil del crecimiento y la prosperidad. Hoy, cuando Marte está en conjunción con el Nodo Norte en Aries, estás llamado a aprovechar esta energía dinámica para avanzar de manera asertiva en tu carrera y tus proyectos personales. Este evento celestial despierta una poderosa motivación para iniciar cambios significativos que se alineen con el propósito de su vida. Para usted, esto puede significar tomar medidas decisivas hacia objetivos a largo plazo o atreverse a abrir nuevos caminos en áreas que antes había abordado con cautela. Esta alineación exige acción. Es hora de salir de su zona de confort y desafiarse a sí mismo de maneras que prometan un crecimiento sustancial. Considera qué transformaciones son necesarias para cumplir tu destino y toma las medidas necesarias para manifestarlas. La energía disponible ahora es potente y propulsora, ideal para superar los obstáculos que te han frenado. Y bien es fundamental mantener su practicidad inherente, permítase ser más atrevido de lo habitual. Tus acciones durante este periodo podrían marcar el rumbo hacia logros importantes. Así que canaliza tus energías de manera constructiva. Adopte el coraje de liderar en lugar de seguir e innovar en lugar de conformarse con el status quo. Deje que hoy sea un catalizador del cambio, que lo impulse a elevar sus ambiciones y seguir activamente el camino que se sienta más alineado con su verdadera vida. Cuando Marte se encuentra con el Nodo Norte en Aries, su sector de espiritualidad y el inconsciente se activan, instándolo a confrontar y actuar sobre deseos o miedos profundamente arraigados. Esta poderosa alineación te motiva a profundizar en el desarrollo personal o en aspectos ocultos de tu vida, iniciando quizás procesos transformadores. Es un momento para explorar con valentía lo que normalmente se encuentra debajo de la superficie, sacándolo a la luz para su curación y crecimiento. Hoy, Marte está en conjunción con el Nodo Norte en Aries, impactando su reino de aprendizaje superior y sistemas de creencias. Este aspecto dinámico alimenta su impulso para buscar el conocimiento y la verdad, tal vez a través de la educación, los viajes o la exploración de nuevas filosofías. Es un excelente momento para iniciar cursos o realizar actividades que amplíen tu visión del mundo. Utilice esta energía para salir de su zona de confort y perseguir aventuras intelectuales. Con Marte uniéndose al Nodo Norte en Aries, su atención se agudiza en su carrera y estatus público. Esta conjunción trae un estallido de energía y determinación para alcanzar objetivos profesionales o asumir roles de liderazgo. Considere cómo puede tomar medidas decisivas que se alineen con sus ambiciones a largo plazo. Esta es una excelente oportunidad para tomar medidas audaces que podrían influir significativamente en su trayectoria profesional. Acepta el desafío y deja que tus acciones hablen en voz alta de tus capacidades e impulso.